A los 200 años de tu inmortalidad estaremos aquí, querido padre. Bolívar salió de su tumba y se ha hecho pueblo. Profundas las palabras y reflexiones del comandante presidente Hugo Chávez, quien citando Martí también dijo, entre otras cosas, quien tenga patria, que la honre. Bolívar vive. Así concluye este acto con motivo de la conmemoración del centésimo octogésimo primer aniversario de la muerte del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Estamos construyendo patria definitivamente, comandante. Escuchemos ahora un especial tema interpretado por Antonieta Peña, Sandino Primera y Héctor Bolívar. Somos mucho más que dos, de Mario Benedetti. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice. y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice. Y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice. Y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, tu paso vagabundo. Y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo. Te quiero y porque amor no es aurora. Mi cándida moraleja. Y porque somos pareja, que saben que no estás sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir que en mi país, la gente viva feliz. Aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y con este hermoso... ¡Gracias! ¡Gracias!